Buenas, bienvenidos a otro vídeo, más de autosuficiencia. Hoy estamos aquí en un camino de las alpujarras de Granada y estamos viendo bastantes veces por el camino una planta silvestre autóctona del lugar. Debo destacar en estos tres episodios que voy a hacer de flores silvestres de la zona, como es el narciso, como es la violeta, como es el pensamiento, estas flores son de mis favoritas. La violeta, o llamada también viola o dorata, se utiliza de forma tradicional durante mucho tiempo. Se lleva utilizando la violeta, pero estoy en un sitio difícil de grabar. Y como os estoy diciendo, la violeta se lleva utilizando hace siglos como planta para remedios, las plantas comestibles y por su belleza. ¿Qué podemos decir de la viola o dorata? Porque desde antiguamente siempre se ha utilizado para aceites, para cremas, para aceites medicinales, mascarillas para la piel, desodorantes, pasta de dientes e incluso champú. Como podemos ver, es una flor con unas alas muy peculiares que nos recuerdan un poco a las hadas, a unos pajaritos del paraíso. Son unas flores preciosas, siempre me han gustado desde que era pequeño. Y destaca por sus hojas en forma de corazón, bastante grandes. Las violetas destacan por su color, como dice su nombre, violeta, morado y su interior naranjita, blanco, es una maravilla. Es común en Europa, en todas estas zonas. Tiene un aroma muy sutil, muy agradable. Es una planta, como ya he dicho, silvestre. Y siempre se encuentra en zonas de humedad, semisombra, de las montañas y de los caminos de montaña. Tiene flavonoides, aceite esencial, mucílagos, saponinas y alcaloides. Tiene propiedad curativa tanto las flores como sus hojas. Debo destacar también que estas flores tan bonitas son comestibles. Es una pena arrancarlas. Recomiendo que nos arranquéis, que las dejemos en su entorno natural, que son preciosas. Y les da una belleza al lugar increíble. ¿Qué más deciros? Pues es una planta que es espectorante. Sirve para la tos, para la gripe y resfriado, para el asma, para la gastritis. Para evitar vómitos, es diurética, es laxante, baja la fiebre, las úlceras gástricas. Sirve para eso, para reducir las úlceras gástricas. Para las gargantas irritadas, con la tos, antiinflamatoria. También, para encías sangrantes, para la gota, el insomnio, heridas bucales. Antibacteriana es, sirve para la irritación de la piel, para las hemorroides, para la hipertensión. Es buena para el corazón y los riñones. Y como ya he dicho, como es antiinflamatoria, es buena para reducir la inflamación en articulaciones y músculos. Se suele utilizar de diferentes maneras, en forma de infusión, jarabe, tintura o extracto. Tanto sus hojas como sus flores. Siento el no poder enfocar bien, porque son flores pequeñitas. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada. Un enorme saludo a todos. Si os gusta el vídeo, le dais a like, lo compartís y comentar en el tablón de comentarios. Lo primero que se os ocurra de esta flor, de esta planta tan maravillosa. ¿Qué recuerda a su flor? ¿Qué recuerda? Hasta luego. No.